Yo protegía mi unidad, hacíamos nuestro trabajo, un trabajo sucio que nadie más quiere hacer, a nadie le importa como se obtiene la información, hasta que algo sale mal, creo que efectivamente viejo, esas cosas pasan, a veces hay daños colaterales, si, como la dependiente Loren Ross. Interesante teoría, altamente improbable. Intentémosla. El drama, el Kremlin de autopsias. Muy bien, vamos allá. ¿Quiere hacer los honores? No, hazlo tú. No, hazlo tú. No, hazlo tú. No, hazlo tú. Gracias.